Vale, a ver, yo no tengo, madre mía tío, lo suelto ya, lo suelto, suelto, o sea, me ha salido Vegetta, pero Vegetta me ha dicho que me vaya costando, si a mi, ay, mierda, mierda, perdón, 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 me he equivocado de pantalla, vale. ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? No, no, ya está, ya está, ya está. No, no, que me he equivocado, que le he pinchado el Discord en vez de la pantalla del juego. Ah, vale, vale, vale. Mira que bien, que yo quería. Sí, sí, yo también. Mira, oh, un cel, anda. Si te sale bardo, tira los descuentos. Ojo, me estás retando. A ver, ahora sí se escucha el sonido, tío. Vale, porque lo acerco al micro. ¿Pero se escucha mucho o poco o cómo? Ahora nada. Vale, perfecto, es que lo aleja un poco. No sé, es raro, ¿no? Ahora nada, no sé. Venga, vamos. Eh, te me has adelantado, tío, te has llevado tú al... Aquí. Eh, Vegetta, Crillín. ¿Cómo? Eh, ¿tú tienes la Bills? ¿Cómo te digas? Hostia, pues yo le he dado. No, no, sí, ha sido la B. Ha sido sincronizado. Ay, Super Saiyan, se te ha quedado Super Saiyan. Crillín y Vegetta han salido patrolear. Me pasa a mí que patata eso, ¿no? Sí. ¡Ojo! 105. Bueno. ¡Ojo! Bueno, bueno, bien, 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 bien. A ver. A ver. ¡Ojo! Bueno, está al 100%, pero bueno, no me quejo, ¿sabes? Yo de momento me da miedo de piedras a la basura. Bueno, son descuentillos. Vale. Vale, cuando tú digas. Yo trago... ¡Hostia, le he dado sin querer, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te lo robo, te lo robo, te lo robo! ¡Te robo al bardo! ¡Te robo al bardo! Está tirando antes que yo para robarlo, tío. ¡Te robo al bardo! Como digas. Está tirando antes que yo para robármelo. ¡Eh! 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 Pues fíjate por donde salió la jugada, ¿sabes? Ya sueldo. ¡Buah! Y ahí se transforma. ¿Qué pasa, aniquilador? ¡Ojo! Doble rotura. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A final me lo roba, ya verás, me lo roba. ¿Qué te ha salido? El cooler, este, tech, que tengo hipermacro rainbow. ¡Dale, dale, dale! Te espero Madre mía Te estoy esperando No me vale nada, tío, está todo rimbo, todo lo que sale, macho Estoy viendo tu tirada Mientras yo estoy esperando Bueno, venga, dupe Dupecito Dupecito, sí Creo que con esto lo pongo al 90% Vale, pues Se finí para mí ¿Se finí? ¿No más? No, no, no ¿Esto qué es, tío? Nos ha castigado, tío Nos ha castigado por intentar trolearlo ¡Eso! Hola, que eran dos No, pero... Hostia, pero... No No, no, no No me gusta eso No Te voy a dar la máxima No, no me gusta Voy a tirar un momentito la japonesa Venga, va ¿Cuánto tienes por ahí para tirar? Pues el multi El multi No sé si, no sé si Espérate de momento Voy a quitar la pantalla Y tirar el tercer multi Vale, ya da... Vamos a darle el otro multi por aquí Vale, te veo la multi y me pido Vale, señor Jopare ¡Puah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ojo! Mira el culeado Pero si Porotu sí tiran mil de eso en la parte 2 Y literalmente Y literalmente No me ha salido ninguno Lo dijo Shark, ¿eh? Lo dijo Shark antes de que saliera Hostia, tío Qué buena Let's go Ahí está Madre mía Al menos uno de los dos, ¿sabes? Ya está, se acabó GG Ya no más A un día de terminar ¡Uu! Las japonesas siempre dan las cosas Let's go Viene un nail de regalo Ah, no, que no es el último Ah, pues mira Ahora es cuando viene la frase De me paso a la japonesa Literal ¡Puah! ¡Ah, ah, 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 ah!